Quieren dejar esta noche, antes de haber un pecado rico Los mayos, los muertos de esta noche, quieren que se nos guste Los mayos, los muertos de esta noche, los muertos de esta noche Que los canarios al levantar, no muere mi miedo a nuestro sabio Los mayos, los muertos de esta noche a los muertos de esta noche Quieren prevenir ni rostros de la noche Que los muertos de esta noche En debo este muertos de esta noche La fundada es igualdad de frutas, diego muertos de la noche en la ciudad, que vienes en la de esta noche, en la tierra más popular, trabajo es tirada de luz, y el domingo ya está sin quedar. Ya con esta me despido, que alegría que ya me dejo, que preguntan quién cantó, que dirán tantos días ya llegó, con esta me despido, que alegría que ya me dejo, que preguntan quién cantó, que dirán tantos días ya llegó, que no se me gustó, que no se me gustó, y no se me gustó. que no se me gustó. ¡Bien!